Antonio Morales, regidor del Partido Revolucionario Institucional, asegura que reconoce la inteligencia política que ha mostrado el gobernador Esteban Villegas para mantener una buena relación con el gobierno federal, y aseguró que Durango jamás se enfrentará a la federación. Hay que ser inteligentes para encontrar recursos en beneficio del Estado. Yo creo que, como se los había podido compartir hace algunas semanas, el gobierno estatal, las discusiones que se han dado a nivel nacional y que derivan en los plenos de cada uno de los congresos locales, pues la batalla está finiquitada cuando se toman estas determinaciones a nivel nacional. Al final del día debemos recordar que Morena tiene en su poder, en su mano, 22 congresos estatales. Durango jamás, y es una política, incluso desde el municipio de Durango, desde el propio Estado, jamás nos enfrentaremos con la federación. Eso es una realidad, porque más del 92% de los recursos con los que se administra el Estado de Durango provienen de la federación. Las participaciones que se depositan en las arcas estatales y que después se dispersan hacia los 39 municipios de Durango son los que en verdad sostienen a nuestro Estado, que es lo que yo he visto y que en verdad reconozco mucho. La inteligencia política, la destreza que ha mostrado el gobernador Esteban respecto al gobierno federal, y he visto un esquema muy agudo, un sentido muy agudo de los diputados de Durango en esa parte de tender puentes con el gobierno federal, y con estas determinaciones, por ejemplo, de los órganos autónomos, por ejemplo, lo que vimos en semanas pasadas con el tema de la propia reforma, la discusión ya estaba finiquitada. Un enfrentamiento en el Congreso local, en nada iba a cambiar las determinaciones de carácter nacional. Con imágenes y edición de Arad García. Le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.